ee muy buenas a todos aquí dubles hablando y estamos acá en spli con lord craft está ahí está ahí escondido saluda bueno vamos a jugar es que ahora pasaremos cuando hasta que empiece la partida tu 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 chica ya volvimos estamos ya dentro del split estamos esperando 5 4 3 1 0 ahora para después podemos jugar otro juego ahora juego el fijo que es el mejor que es ahí si si yo es nada más antes de que me caí yo no la muerte más pelotada estaba corriendo por pelotada me caí yo estoy el que está arriba anda arriba dispara el que está en el árbol no voy a matar a la panda cubre panda a matel panda mata jal ah casi me caigo mal a mí me están tirando tú estás en dos pisos yo suerte que soy bueno del parkour o si no ya me iba a caer a la voz del marco a la rica maten a tony speeder sniper hay alguien que parece que no me rebajaron hola señor panda hola señor panda está usted bien sin rencones porque lo maté pero por qué este no se caía creo que se enojó conmigo estoy en el último piso y casi me caigo sus morir morir antes de hacer ojo conmigo todo esto es noob noob bueno chicos volvemos en la ojo una partida más volvemos cuando ya esté la otra partida bueno chicos ya estamos por seguir ya estamos una partida más y ya subo no puede ser rápido porque no soy partner yo les dije que no puedo subir vida más de 10 minutos corre corre forest corre por la ahora muéranse todos nadie merece vivir el primero en cara el último piso si yo no vivo nadie merece vivir y huevos al cielo huevos al cielo por supuesto le dejaremos el ip del del metro por este juego este es el server eh no es premium y está buenísimo son lo único que tiene son minijuegos ah también tiene survival también tiene survival si quieres después hacemos una serie de survival en el cero que hagan carrera voluntad no no me quiere asesinar parkour no 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 miras que te traba java 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 no me caigo por pelotudo se me traba java me pasa por pelotudo me caigo por pelotudo por pelotudo me caigo por pelotudo bueno chicos espero les haya gustado el video de hoy y hasta otra chau chau si quieres saludar eh bueno quiere saludar chau chau